Hoy lo que nosotros, en el decreto, cabe destacar en el punto 10 donde dice esencial la obra pública, hoy lo que apuntamos nosotros es que la realidad es que los compañeros, hoy el sector de nosotros viene golpeado desde hace cuatro años, donde acá no había obra pública, no había construcción, es un sector que nosotros estamos realmente golpeados. Hoy los compañeros, los compañeros, vamos, cabe destacar que nosotros estamos fuera de todos los decretos que están sacando en qué aspecto sobre la disposición de los 10.000 pesos, ¿por qué? Porque las empresas están tomando decisiones de darle los fondos de cese laboral a los compañeros, cuando en realidad no tiene que ocurrir eso. Hoy la realidad es donde las quincenas se van a abonar el 5 de abril, donde se van a abonar las quincenas y van a ser no remunerativas. Eso cabe destacarle a los compañeros. Esto es una pandemia que sabemos qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde pienso que no tenemos la solución. Sabemos que el presidente se puso el país en la espalda y sabe las decisiones que está tomando, pero los empresarios están también tomando decisiones muy bruscas, repentinas, de despedir a los compañeros. O sea, lo que usted está diciendo es, pese a esta medida, hay empresas que están despidiendo personal de la construcción. Así es, y eso no corresponde. No correspondería porque hay un de nuevo donde especifica bien claro que no va a haber despidos hasta el 31 de marzo, donde vamos a ver cómo encuadramos esto. Y también dejar en claro, el sector público, la obra pública tiene que continuar. Hoy los compañeros están paralizados porque las empresas constructoras de la Cámara de la Construcción aducen que no tienen materiales para poder continuar la obra. Pero lo que no están entendiendo las empresas que tienen que abonar las quincenas porque no es que nosotros no queremos trabajar, el compañero no quiere trabajar. Hoy la realidad es que no tienen los materiales para que puedan llevar a cabo las obras. Claro, usted lo que está diciendo es, pese a esta situación excepcional, nosotros el salario tenemos que cobrarlo, la quincena tenemos que cobrarlo. Así es, así es, cabe destacar. Y bueno, aprovechando ese espacio para decirle a los compañeros que la sesional va a atender todos los llamados que se han referido a despidos, a todos y vamos a hacer legalmente como corresponde, porque esto es una decisión a nivel nacional, es un decreto del presidente donde no tienen que apresurarse, el sector privado también no tiene que despedir. Claro, claro. Acosta, en alguna oportunidad, en distintas oportunidades charlamos con usted y nos hablaba de cifras exorbitantes de cantidad de puestos de trabajos perdidos en la construcción, ¿no? En los últimos años. ¿Cómo está eso? ¿Cómo cerraron el año pasado? Y hoy podemos hablar, o sea, hablando de la realidad a lo anterior, porque sabíamos que en la letra chica que venían diciendo el gobierno nacional se iba a reactivar la obra pública, que es lo que nosotros estamos esperanzados, pero hoy la realidad, vivimos esta enfermedad que nos está golpeando todo el pueblo argentino, hablando de las realidades. Hoy sabemos que el sector, nosotros, el tiempo pasado, tenemos más de 6.000 compañeros, tiempos pasados, algo porque el gobierno nacional está apuntando a que se reactive la obra pública, más allá de esta pandemia, de lo que sea, sabemos. Hoy tenemos más de 6.000 compañeros que han notado en la bolsa de trabajo. Tremendo, tremendo. Donde están buscando trabajo que se reactive la obra pública. Sabemos que este ajeno, una enfermedad que no, que cabe destacar que no hay una solución, que la única solución de la cuarentena, pero también tenemos que ver, yo lo que le pedí, por favor, que me den estos minutos para decirle a los empresarios, a los compañeros, que hoy nosotros estamos quedando fuera del sistema. Al tenemos en blanco no podemos entrar en los 10.000 pesos, pero también queremos dejar en claro que nosotros, de acá de parte de la organización seccional Tucumán y seccional a nivel nacional, nuestro conductor, estamos peleando para que los empresarios cumplan con lo que corresponde sobre la ley.